Ahí por una recomendación de un músico que en común, con el cual tiene un par de años y me dijo, che, te voy a mandar un alumno que anda bien, así que, bueno, ahora lo van a escuchar. ¡Vicente! 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 ¡Vacente! 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 ¡Por favor! No, ahora vamos a hacer un retro track, un timón ¡Tres! ¡No anda... ¡Chuck-se de uno! ¡Té amigo! ¡Són de mí! ¡Són de mí! ¡Són de mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!